¿Qué significa Shushan Purim? ¿Qué significa Shushan Purim? ¿Qué significa Shushan Purim? Tenemos tantas fechas y no tenemos una sola fecha como en todas las otras fiestas ¿Por qué aquí hacemos tantas fechas? Se podría tal vez decir algo así La fiesta de Purim es una fiesta de alegría Todos sabemos muy grande Y la prueba es que es el único mes en el año que decimos Todo el mes, entra el mes y empieza la alegría Nos viene a decir la alegría El día que te lo ponga Si tú vas a decidir estar alegre lo vas a lograr Si yo te digo que Purim es 11 Ah, pero ¿qué pasó de repente? La persona está alegre Al siguiente año te digo 12, va a estar alegre Él se va a otras ciudades, 15, 15 Nos viene a demostrar que la alegría de la persona depende totalmente de él Tú puedes decidir en qué momento y en qué día estar alegre Si tú te digo Purim 13, 13 Entonces si tú vas a sentir toda la vida Purim Vas a estar todo el tiempo alegre Lo que tú necesitas hacer es sentir totalmente todo el tiempo alegría Si la persona siente totalmente en cualquier momento alegría Llegó a alegrarse, a llegar todo el tiempo al momento de Purim Así se solucionó todo Es una relación que nos queda entender La persona necesita buscar la manera como siempre estar alegre, contento Eso demuestra un buen corazón y una buena persona